Ay, antes de que arranquen con la mentira número 58, ya se las atajo, así se ahorran el laburito. No tengo nada que ver con Rafael Cunio Libarona más que la buena onda. Lo conocí el año pasado, no salí ni durante el verano ni después, mucho menos durante la pandemia. De hecho, durante el verano yo ya estaba saliendo con otra persona. Así que bueno, pero lo que pasa, por mucho a quien le pese, la gente que llega a conocerme, me toma cariño porque soy buena gente, soy cariñosa, soy presente. Por eso lo de abrazo de oso, porque está bueno que la gente tenga buena onda y cariño, porque otra cosa. Y nada más que eso, si él está transitando una situación específica, nada de nada tiene que ver conmigo. Gracias. Sigo sacando duditas porque leo cada idiotez de la gente resentida. Ahí es cuando sale el resentimiento de la gente. Diciendo cosas que nada que ver, que no tienen ni idea y que el otro no dijo encima. O sea, es muy loco. Lo que se hace cuando una persona tiene un síntoma es aislarse. Porque ya vimos en muchos casos que muchas personas convivientes, el que hasta dormía al lado y se besaba, no dio positivo. Entonces, yo ante la situación de proteger sobre todo a mis hijas, me pareció que lo correcto es lo que hace todo el mundo. Después de hablar con médicos aparte y con laboratorios entendidos del tema, que me recomendaron eso. Que el que tiene un síntoma, hasta confirmarse, se aísle. Está bien, les mando otro besito enorme a todos. Yo di positivo cuatro días después. Está bien. Está bien. Ya.